De regreso, Pocoyo Y el transformado en un dinos audio Power Phone Transformer de los Power Rangers Dinotrueno Es un dedito divertido jugando con el Power Ranger Dinotrueno Dual Turbo Su poderoso lanzador activa sus 12... Y el Power Ranger saldrá volando muy alto Es parte de esta aventura con el Dual Turbo Power Ranger Dinotrueno Continuamos con Pocoyo